¿Cómo estamos, gente? ¿Cómo estamos, señor? Te llamo de Fakir Dio, ¿no? ¿Qué hablamos con Vitos, tío? ¿Estás con la cam? ¿Qué cambiaste? ¿Cómo? Claro, que estaba compartiéndote la pantalla. Un momento. ¿Con qué micro estás? ¿Yo? Ahora no. Creo que mejor, creo. Perdona, gente, lo tenía en mordo del micro, tío. Quiero testear Vladimir Karma, tío. Venga. Yo creo que puedes estar loco. ¿Te hace ilusión? Me hace mucha ilusión. Entonces yo lo hago, Sendo. Yo por ti lo que sea, tío. Menos hacerme a... Tío, ojalá puedes decir todas las pruebas que pienso en mi cabeza, tío. Yo sé lo que quieres decir. La que... La que come pollitos, ¿no? Te juro que cuando... He pensado... He pensado... Casi me atragando todo. Porque he pensado... Nah, ni de coña he entendido que era la prueba que va a hacer. Y pero la he entendido, tío, por ti. Ya, ya, ya. La gracia que me ha hecho, tío. Es que he escuchado como muy poquito de eco, pero no sé por qué... En plan... ¿Es una habitación vacío o algo? Eh... Sí. Vale. Vamos a perder en principio, ¿no? Nah, no creo, ¿eh? Pegamos a la wey. Bueno. Buah, me daría uno de... Vamos a pillar tu y la habilidad es buena, ¿eh? Sí, sí. Vamos a pillar el portal. Le meto mantra doble a esta cochina, ¿eh? Prima. Ahí estamos. Este va a revivir el cochino, ¿eh? Sí. Me está troleando, ¿no? Vamos a ir ahora. Ahora vamos a ir primero, ¿no? Oh, ¿tengo otra vez fantasmal? ¿Por qué tengo dos fantasmales, tío? Ah, total... Ah, 45 segundos de cooldown. No me había fijado. Hostia, Sendo, ¿qué opinas? 25% Magic Pain. Oh, cada vez que suena vida, me cura vida. Voy a probar la vida. Vamos a verla. A ver cuánto me cura en general la partida. ¿O el qué? Lo mío, no sé. No lo he visto. Hostia. Hola, Warly, dime cosas bonitas. Hostia, ha pillado. ¡Oh, ha pillado, qué tonta! ¿Cojones? Yo creo que ha pillado, porque no me lo pilles tú. Sabe planta, ¿eh? Sabe planta. Me he tomado el doble a esta. Oh, a ver si puedo. ¡No! ¡Qué close! Me ha sacado el pingüe. ¡Oh, me ha cortado el pingüe en mi teacones, tú! ¿Te has fijado? No, no lo he visto. Hostia, pues a lo mejor pararemos, ¿eh? Tú W en dos. Vete no W ahora. Nada, ganamos, ganamos. Nice. ¡Bien! En esta me he curado 600 de vida, me he curado. Los subs no suenan, creo, ¿no? Voy a activarlos ahora, un momentito, sendo. Creo que tengo... Bueno, un momentito no, porque aquí va a haber un alguien de cojones. ¡Ay, lo pillé sin querer! Está bien, está bien. Vale, tú pillá ese, piérte. Uh. A ver. Hostia, aguanto mucho, ¿eh? Puedo ir a por ahí, ¿eh? Me curo un montón. ¡Oh, pillo! Hostia, había full, ¿eh? Llego tiempo aquí, ¿eh? Estoy bien. Eh... Creo que pillas plantita. Pido yo esta, si no. Pasa que sin que me apometes para adentro, ¿eh? El Lucien se farmea las putas plantas. Sí. Esta planta de abajo, a ver. Otro escudo. Se muere. No, 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 no. Bien. A ver, de momento me está rentando. De hecho, me cura más por cada ronda. Ahora me cura 65 por la vida. ¡Ve, vea! Voy para atrás. Vale. Como me está mostrando todo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Estás sola, ¿eh? Hostia, 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 hostia. Me cura, me cura, a ver. Me deja con poca vida, creo. Bueno, no, mato. Vale, nice. Hostia, me cura mucho estos ratos. En verdad creo que es muy buena, que he pillado, ¿eh? Mira, mi 15% de magic pen. También es cocha. He gastado flash. Bueno, lo he matado más rápido, en verdad. Ah, me metió ulti otra vez. No he gastado el flash. Bueno, no he gastado. ¿Qué modo traejar? No he gastado. Joder. Tengo mierdas, ¿eh? Yo tengo cosas muy OP, pero... Hay dos muy OP, no sé cómo pillar. Yo tengo muchas mierdas, tío. No pega tanto, ¿eh? Vaya mierdas tengo, tú. Tengo mierdas, ¿eh? Más o otra. Me ha hecho doble rojo para mierdas. Tengo y te caeis, a ver que me hago luego. Tengo y te caeis, a ver que me hago. Tengo y te caeis, a ver que me ha hecho doble perma. What the fuck? Buah. Eso damos mucho asco, ¿eh? Qué locura, bro. Damos mucho asco, tío. Va a ser que me jode. Me han sido muy malas, ¿eh? ¿Tienes la que me das a GTX? Sí, me ha dado 27, ¿no? Tips. Oye, pues, vamos a buscar pelas, larga. Estoy bien. Buah, tengo otra vez. Buah, me han buenchoteado, ¿eh? Tengo pelas, pero no voy a dónde gastar, la verdad. Entra, entra. Pero algo me folló, tío. Y dulce, me metió un crítico loco. Me hace tonia. Bueno, me hace o gamblade, ¿eh? Uf, me hace todo de objetos que se usen. Me hace gamblade, ¿sabes por qué? Como también veo básicos, para dejar still. Sí, sí. Bueno, dale, sí. Los pasivos también. Es verdad, las pasivas también. Por ejemplo, si tuvieses divine o así, también sería. ¿Sabes? Joder, tú. Es verdad, ¿eh? Me he movido. ¿Me pillo plantas? No, wey. De misiles, que es una locura. Yo quiero curar, usar el hardsid mi PC. Vale, vale. Está aquí una más en la way y la matamos. La puedo matar. Lo que pasa es que molaría. Está dejando todo a todo vivo, tío. El civil stacks, stacks, stacks. Vale, vale. Ahora te digo que no saldría con el círculo luego. ¿Qué mago caída? ¿Me la pueden liar, tío? Es como el círculo nunca se sabe, ¿sabes? Tengo el gun break a 8 segundos, tío. Va, curate, curate, curate. Nada, nada, imposible, tío. Que no haga. Tengo la 600 de hardsid, ¿eh? Nice. Se está en cuenta. Oye, una cosa. Si juegas con soña, la puedes liar siempre. Sí. ¿Sabes? Al final de todo, digo. Buah, qué mierdas tengo, tío. De tal tiempo. Bueno, Conqueror. ¿Me pillo de Raid Boss o Stroll? Stroll, creo. Bueno, uf, no lo sé. No, Stroll, creo. Me dicen que estén god. A ver, están juntos. Hace 50% de Trutama ha chanado. A tener espátula la cocina. Coño. Coño. Me muero, ¿eh? Coño. Coño. Me muero, ¿eh? Porque esto está bien de hardsid, pero no tengo ese daño, ¿no? Bueno, voy a ver. Voy a ver. ¡Carry se está agachando todo! Hostia, es verdad. El Braum muy choteado también. No tengo magic. Bien. Voy a entrarle a Lucian cuando pueda. Ah, te gusta y Rakan, ¿eh? Pues estoy muerto, ¿eh? Hostia, puto. Es que te bajas muy rápido, ¿eh? Sí, sí. Nos vamos a la mierda, ¿eh? Segura. Es que estas botas mejoras muy buenas, ¿eh? En plan, hay que matar a Kai. Es que Kai siempre me va. Voy a meterle a Natemas y a ver. Ahora hay Olin, ¿eh? ¿Cuánto pueda? Ah, he muerto en un stun. He muerto en un stun. Tengo que corretear y coger la... La ha pillado, ¿eh? Qué hijo de puta. Ay, me equivoco a botón. Le hace reina ahora, ¿eh? Está solita, está solita. No creo, ¿no? Pero parece como bajamos. Hostia, puta. Es un problemón. Cuando me venga la otra, matamos a la otra. Qué bien, me he ganado. ¡Toma! ¡Qué buena, Sendo, coño! Aquí sí que aguanto de cojones. Bien, Sendo. ¡Holy moly! El anatema es goodbye, ¿eh? Tío, eh... Tienes zúñas, ¿no? Vale. Sí, es que... Cuando zúñas... Si llegamos a hacer culito, se la podemos... No sé que me haga un objeto. No sé que me haga un objeto. No sé que me haga un demonio en Brace, tío. Me va a dar mucho AP. Tengo la tía que tengo. Tío, qué bien... El Gumblade. El Gumblade, ¿no? El Gumblade, quizá, ¿no? Te sale worth. El Gumblade lo usas muchas veces, ¿eh? Pues... Déjate el Gumblade. Como veas. Fíjate, fue el potis. Ni idea. Va, Estonia, no. Tengo cosas más de Estonia, pero es que... Tenían... Me he movido... Me he diado entre Estonia y el Gumblade. Pero Estonia lo tengo cada ocho segundos, ¿eh? O así. Vale, yo voy metiendo ruchas a la caixa y... Hostia, a ver. En realidad es un buen bicho, ¿eh? Ulti de Kacis tengo. Qué mierda. Qué bien. Lo usas puesto en el... Desaparezco de una... De la pizona. 9.000 de vida tengo. De hecho, tengo 10.000 de vida. No saben ni qué tienen la ulti de... Un balsar. Nada, bro. Muero de un... De 100 a 0. No tiene sentido. ¿Cómo puede ser eso? Pues loco, la verdad. 10.000 de vida en un stun de Braum estoy muerto. Y claro, no puedo dodgear el stun de Braum. Hay que decir que pillaron todo lo OP, ¿eh? A mí mejor han sido muy malas, ¿eh? No me ha tocado ninguna de AP, ninguna. Sí, sí, sí. Me ha mejorado muy malas. Me he tocado mejoras perfectas y al Braum también. Al Braum las perfectas, pero fue loco. Yo me han tocado mejoras de verdad muy malas, ¿eh? Hostia, qué rabia me ha dado, ¿eh? Tú has jugado sin mí, ¿no, cabrón? Sí, pero pocas. Hijo de puta. Es que me mola arena, tío. Es la polla, la verdad. A veces es una de carry, tío. ¿Venga, venga? Ayer no podemos jugarla. Venga, venga, venga. Mi cira es muy clean, ¿eh? Vale, tú, Sendo. Hemos hecho segundo. Vamos a hacer en todas primero, ¿vale? Me cago en todo cagable. No, no, no. Yo primero. Yo no he cargado como creo que debería haber cargado. Tengo la mano temblando, cabrón. Te has pasado, tío. Tienes razón, perdona, tío. A veces no me doy mis palabras. Vale, aquí podemos correr tal de pie. Bien, va. Que se queden con ellos eso y ya está. De hecho, esta planta la rompo. Tío, el lado de abajo. Voy a bailar. Pero bueno, que me están viniendo aquí ustedes. ¿Pero qué hacen? A luego. Ok, ok. Es una locurilla, ¿eh? No hay portales, portales es una locura. De hecho, ponemos a mucho mejor de lo que estamos usando todavía, ¿eh? En plan... Sí, sí. Vete, pongo a pegar Oli, ¿no? A ver, por culo. Bueno, somos useless, pero estos son más useless. Sí. Espera, espera que en principio... También poco puedo hacer. Y es que al final, al pillar doble planta... Está por todas las plantas, tío. Las plantas de la clave. 60-bit y haze. Fuiste el estreamer que más vienes de 2023. Al lío. Me van a pillar doble planta, tío. Voy a robar... Uh... Ve tu a esa, ve tu a esa. Uh... Bueno, pillo aquí. Se ha liado, se ha liado, se ha liado. Se ha liado arriba. Se ha liado la endolución. Me voy de para arriba. Se ha liado contigo. Sigue esta planta. Sale de planta aquí arriba, es mía. Están jodidos, ¿eh? Tú nos reventamos, ¿eh? En verdad, con las plantas se puede corretear. Cada vez que va a hacer un rolling plantita y ya está. Está súper fuerte. Correteo de cojones. Yo tiro ulti y voy para arriba, ¿eh? La planta abajo es tuya. Me piero, me piero. Vale, por abajo es mía. Tío, ¿me puede llevar a mi mujer en el portal? God. Cabrón, si no hay. ¿Cómo? No puede entrar, ¿eh? Damos un porculo histórico. Te veo muy adelante, no tengo nada, ¿eh? Te gusta en 10. Poderme, poderme. De hecho, espera. Sale de planta abajo ahora. ¿Qué? ¿Qué? Hostia. ¿Puedes esconder a su, no? Sí. Dios. Mira qué tenemos, ¿eh? Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Como esto que la mejora de buffar los bichos... Uy, tú tienes muchos míticos. Es bastante trash, pero bueno, ya veré. No, depende. Te haces 3 y 3. Lo bueno es que se taquean los stats, ¿sabes? Sí, sí, eso sí. Creo que es la mejor también. O 3 y 3, o 4 y 2. Al lío. Que no es bueno. Sale, Beatriz. Artelita. Hasta luego. Hasta luego. Me va a caer más que escapar, venga. Qué asco, ¿no? Hostia. Estoy entre buenas, ¿eh? Tengo la de la vara. Esa es muy buena, ¿no? ¿Tú has dejado ya la tuya o no? O estás todavía pidiendo qué hacer. Yo tengo la mía. Bueno, voy a hacer la dos, creo. Porque es que tengo ya mucho CDR. Es que tenía entre la vara, que me he pillado. O si no, la de 25% de mi AP va a ability haste. Uy, esa está muy obede. Se pasa que es que luego más CDR ya va a llegar un montón de... Creo que me ha dado por igual. Ya tiene... Un montón. Hostia. ¿Quiénes son estos? Eso está quedando a D. Hostia, había que haber desfoneado a otra, ¿no? Arriba. Eso está quedando a D, ¿eh? Con cada habilidad. Ups. Oye, que se cura, ¿eh? No es la cura esta. Se va a curar con mi verga. Ay, que rigo. Dios santo, qué asco damos, ¿eh? Jajaja. Está tan jodido. Mira, mira. Bueno, he fallado yo. Así que me piro para atrás, ¿eh? ¿Estás bien? Más o menos. Nada, me mató. No tiene salto. Nice. Es que fallé mi E cuando he metido a R, tío. Si no hubiera que el one-shot a Lucian. Ahí lo pude jugar yo mejor. Me pillo de arriba, yo. Me pillas tú, ¿sí, no? Sí, sí. Voy por la one, con la one-shot. Hostia, estoy jodido, ¿eh? Bueno, si tú aguantas, que no se me ha aguantado, ¿no? Tienes que corretear hasta pillar el portal de aquí, supongo. Está complicado esto, ¿eh? No, no, no. Si te siguen, te han cagado. Si te siguen, te han cagado. Aquí, tete. ¿Portalillo? Por favor. Uf. Oh, está jodido. Oh, es... Nada, sí. Está ya fuera. Aquí creo que la grave es que opilara rápido el... Como tenía zonias, no he usado igualmente. Aquí tienes que usar rápido el portal, yo creo, para entrar aquí antes de que se cerrará. La 3. Me dicen que me coge el Minion Mancer. Ese está ultra OP. Ah, es más de pequeño, ¿no? No, no, no. Ese es el que te mejoran los bichos. ¿Quién es ese, no? Your Summon, sí. Ese es una puta locura, bro. Ese es más OP. ¡Hostia, puta! Ah, Your Summons. Había entendido Your Summoners, en plan... No, no, no. Este es el que está OP. ¡Qué guapo! Eh, el Pyke. Esto... Bueno, esto todo lo mire bien. ¡Carly se está agachando a todo! ¡Vuala, que te va cayendo, eh! Pillo aquí. Te he tirado la ulti para... Todo el rato. Cada vez que he tirado la ulti ahí un poquito. Vale, vale. He pillado al Lulu. Lo que pasa es que no debajo con mucha vida, ¿no? Pillo plantita. Yo tengo que pillar esto aquí. A ver, estamos aquí Gucci, ¿no? Sí, eh. Creo que sí. Tengo que pillar esta planta porque yo creo que es lo que no... ¡Qué locura! ¡Hostia, puta! ¡Qué locura! ¡Hostia, puta! Let's fucking go. No pillar esta planta. Arriba aquí, ¿eh? Bueno, pues... ¡Muérete! ¡Uf! La final, ¿eh? ¡Hostia, tengo esta! Esta bastante buena. Cuando baje 100% de la vida... ¡Nervy enemies are knockback! ¡Uf! Está bien. Esta no salva, ¿eh? Me gusta, no sé hacerme el... ¿Qué es mejor? ¿Le sale el knockback? Es que yo creo que es el knockback para esta pelea. El knockback. Este es un outrack que cada vez que inmovilizo aplico un burn toda la partida. Pero, claro... Esto va a ser muy bonito. No, no, no. Repulsorio creo que... Pensa que gente solo te está pasando contra estos dos. La única forma es eso, ¿no? Cuando vengan, se alejan y ya está. Tiene Black Seed. Van a buscar rushear. ¡Uah! ¡Qué rotura! Me ha salvado la vida ahora mismo. O sea, me estoy muriendo solo. No sé ni de qué. Hay un láser raro que lanzan estos. Me va curando a la buen. Voy a entrar porque ahora en el Lulu, ¿vale? Saludos desde Argentina, Werly. Hay que matar al Lulu a lo mejor. ¡Mira, mira, mira! Aquí se puede morir. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, ccea! Está bien, está bien, está bien, está bien. Menos mal que he pillado esa y no he hecho caso a la gente, ¿eh? ¡Menos mal! El knockback ha sido la polla, brother. Me ha metido un golpe bajo a media vida y estoy volando a la tía. ¡Ay! Y la buena cura entera, ¿eh? No se te ha fijado. Yo estaba... Me he quedado un golpe de vida y la buena... ¡Pum! Me curaba, pum, me curaba, pum, me curaba. ¡Uf! Este combo es asqueroso, ¿eh? Pero es verdad que contra la hard, 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 holding, si nos flashea y tal, morimos. Tío, tú estás muy bugueado. ¿Cómo que hemos hecho eso antes del año, tío? Es mentira, ¿no? Hemos hecho mucho más. Probable. Eran full escudos. Eran full escudos. Entonces aplicábamos la marcha de escudos y no cuenta. ¡Oh, puede ser! ¡Suscríbete al canal!